La Secretaría de Protección Civil de Veracruz informó que hay una persona fallecida y cinco lesionadas tras un accidente en la autopista Puebla-Córdoba. En un comunicado, la dependencia estatal aseveró que en el percance suscitado en el kilómetro 233 se vieron involucradas cuatro unidades, dos tractocamiones que transportaban maíz y lácteos, así como dos camionetas. Indicó que las dos cajas secas del tráiler que llevaba maíz se incendiaron, sin embargo, el fuego ya ha sido liquidado. Por otra parte, afirmó que los cinco lesionados son valorados por paramédicos, mientras personal de la Fiscalía General del Estado se encuentra en el lugar para realizar las diligencias correspondientes. La Secretaría puntualizó que la autopista se encuentra totalmente cerrada y la vía alterna es la carretera federal Esperanza-Zumbilla-Acultzingo. En el lugar de los hechos se encuentran elementos de la Guardia Nacional, caminos y puentes federales de ingresos y servicios conexos, policía estatal, protección civil municipal de maltrata y bomberos nogales.